Nuevamente un carabinero se encuentra en riesgo vital porque fue baleado al momento de realizar una fiscalización en la comuna de Santiago. El gobierno debe tomar en serio nuestra solicitud de estado de excepción para la región metropolitana. Esto se está escapando de las manos. Basta. Esperemos que el gobierno deje la antiojera ideológica y refuerce la falta de carabineros y policías con el respaldo efectivo de militares desplegados en las zonas de conflicto delictual. Como lo estamos viendo hoy día, esta noche en las calles de Santiago Centro. Lamentablemente la delincuencia está ganando y el gobierno debe tomar medidas fuertes. Un estado de excepción para la región metropolitana es necesario, es urgente ahora.